Vamos a estar hablando acerca de un par de noticias bastante interesantes que se estuvieron dando a lo que sería el fin del año pasado que es algo que va a impactar de modo bastante silencioso pero drástico lo que es nuestra vida digital. Claro esto se refiere a lo que anunció google de que va a limitar lo que es el tracking de cookies de los anunciantes es lo que significa básicamente todos o todas las páginas web que nosotros revisamos día a día o entra a la página de equis compañía vos entras a tu banca web a lo que sea a amazon todo y si esto recolecta cookies de alguna otra manera que son cookies para poder saber qué son tus preferencias las cookies pueden ser preferencias como cuál es tu contraseña cuál es tu nombre de usuario no necesariamente la contraseña sí pero sí sí que aceptaste el hecho de loguear automáticamente no logue automáticamente que se guarden tus datos virtuales cuáles fueron tus preferencias o búsqueda en el pasado entonces de esta manera por ejemplo amazon puede tener una idea de que lo que está buscando y darte anuncios targeteados o dependientes de lo que vos estuviste viendo en el pasado además de eso las cookies también pueden ser pequeños fragmentos del sitio web lo cual sería por ejemplo las imágenes los banners como para agilizar más tu próxima visita para que la próxima que visites no es que tiene que estar descargando otra vez a lo que ves sino que ya levanta tu computadora no más directamente y dentro de esas cookies que son archivos que se descargan a tu computadora muchas páginas web por no ser todas descargan lo que serán los tracking cookies para que son pequeños archivos lo que hacen es rastrear tu comportamiento o tus hábitos en tu computadora eso quiere decir amazon no estaba mirando solamente lo que buscas en amazon está mirando lo que buscas en youtube también lo que busca en google está mirando vos que miras cuando estás en instagram o sea te espías si te espías de hecho esto es algo muy común es una cosa que hablamos una vez con él es cuando uno busca por ejemplo también vuelos vuelos de avión y buscan distintas páginas pero muchas veces vas a ver que en una página te cuesta 60 dólares te buscan una página totalmente ajena a esa y te cueste a 100 el mismo vuelo mismo horario misma fecha después de votación un refresh y te vas a una tercera página y ya cuesta 150 eso es porque por lo general y esto de hecho es una práctica que suelen de repente aconsejar a las personas es que lo hagas en modo incógnito así no se van guardando los cookies y vos puedes ir ingresando todas estas páginas sin ningún tipo de problemas porque si es algo muy común dentro de lo que tenga que ver el ámbito informático ahora lo que google dijo es que va a estar limitando que tanto las páginas web terceras o la suya ojo pueden estar rastreando tu comportamiento en internet o tus hábitos en internet como para armar un perfil tuyo eso es decir si vos usas google chrome chrome ahora verdad y obviamente lo que vamos buscando el navegador de google o youtube no va a permitir que otras cookies como las cookies de meta la cookie de amazon o de otra página web estén viendo qué haces para ofrecerte productos y esto lo que las empresas no les está gustando claro porque están diciendo que eso va a afectar su capacidad de crear un perfil correcto del posible del posible consumidor y así limitar la eficacia de sus publicidades y es raro encima otra vez que salga este tipo de cosas por parte de google más y tomó cómo hay que pensar también porque dentro de todo otra vez está sucediendo algo muy fuerte en eeuu que tiene que ver con la demanda justamente del new york times con lo que tiene que ver el chat gpt y open ahí microsoft por justamente esta clase de cosas dentro de todo como que va un poquito de la mano que te das cuenta que es google está tratando de eliminar la competencia que es lo mismo que de una u otra manera microsoft con bing y demás también están como eliminando lo que sea en new york times y por ahí viene justamente la demanda porque la demanda alega para que lo que va a poder alimentar su inteligencia artificial hasta el punto que la inteligencia artificial puede recitar artículos de la misma manera que lo haría un escritor de new york times y que muchos usuarios yo esto es la parte que alegaba en su demanda no necesitarían más entrar al new york times a suscribirse o a realizar algún tipo de investigación porque lo harían directamente a través de la inteligencia artificial para este caso bing que es el que si ingresa a la web va un poco de la mano con esto porque estamos viendo también que google google también es como que está eliminando la elimina el resto y es como que dicen no sabes que nosotros vamos a hacer el perfil intento monopolio probablemente sí y probablemente para vender los otros más al final no va a ser otra cosa eso es lo preocupante ahora en hablando de inteligencia artificial verdad algo que meta logró hacer bastante impresionante es que meta está desarrollando un algoritmo se está financiando una investigación para o con inteligencia artificial y entrenando inteligencia artificial para que lea el pensamiento de las personas buenísimo y justamente acá es muy similar a lo de lo más a lo que se quería llegar si con el neural link sí acá tenemos por ejemplo ahora que es de la página oficial de meta verdad que salió el octubre del año pasado que habla acerca de una decodificación en tiempo real de las imágenes en base de la actividad mental lo que ellos están haciendo es le ponen resonancia magnética sobre a voluntarios le hacen ver imágenes y luego comparan el tipo esas imágenes o sea le muestran la inteligencia artificial cuando mira esto será así cuando mira esto será así y luego le entrenan para que pueda decodificar y esto es a lo que ya llegaron básicamente en donde son las imágenes que muestran para que le entrenan mira esto lo que vemos acá a la izquierda es la imagen que mostraron y lo que vemos a la derecha es lo que la inteligencia artificial recreó en base al entrenamiento ustedes están diciendo nada mira eso no es un caballo ni en pedo pero tiene que entender esto está en modo ultra experimental y aún así pensando de que esto es una computadora que está adivinando lo que vos estás viendo en base a tu actividad cerebral es peligroso asusta mucho ojo ahí dice que se vio por un segundo puede ser si la imagen se vio por un segundo uno punto aproximadamente si uno o sea lo loco de esta gente es el hecho de dar un poquito más de contexto es el estar está viendo lo que yo veo sin que él esté viendo de forma directa ese sería el concepto lo que está pasando acá o sea él no sabe lo que yo estoy viviendo pero por las ondas el cerebro él dice ah mira esto es esto claro pero mira esto era cuando lo estaban entrenando ok entrenando verdad ok ahora lo que ellos hicieron después es una vez que ya le entrenaron volvieron a hacer lo mismo y eso es ya entrenado esto es lo que vio y esto es lo que en base a autoactividad está recreando está presionado es igualito e igualito o sea mira lo que es el detalle si obviamente que no es idéntico pero el de tren y el avión idéntico o sea que cambian un poco los motores también son súper similares este ya no tanto pero igual ya sabes si vos querés entender que una cebra y el gran gana cebra esté igualito así que no hay diferencia de nuevo pero así es impresionante verdad a lo que están llegando a hacer y ojo a lo que se o sea meta está haciendo esto en base a imágenes pero los mismos investigadores o una investigación paralela y sobre todo en cuanto al lenguaje en el sentido que están utilizando inteligencia artificial para entrenar la actividad de tu cerebro cuando vos estás dándole comandos a tu boca de hablar de qué quiere decir para que el día de mañana puedan hacer sin claro o barras pensadas y tenga un parlante que hable por vos en base a tus pensamientos a todas las actividades claro o sea que yo y ahí va a estar el sueño que siempre quisiste ver si para que no tiene que responder la aborja a producción acá cuando dice algo que no te gusta digo bote casi y así sos idiota así esa onda obviamente eso es bastante peligroso porque justamente o sea tipo 2 cómo está el filtro entre mis pensamientos yo pienso algo pero no quiero decir eso justo para que hable está bueno ojo siempre lo hacen como de lo que sería ayudar medicina le está diciendo bueno una persona que tuvo una parálisis una persona muda o le pones eso con un pequeño parlante hoy en día ya existe algo así porque con la cara vocales con el aparato que te apretas acá y habla por vos acá estamos hablando algo 100% ya que la inteligencia artificial va a permitir que sería hablar directamente con tus pensamientos claro bueno vamos a ver qué tal va evolucionando esto en en lo personal es algo que quiero ver no quiero que sea realidad me gusta me gustaría probar me gustaría poder ver un poco más los estudios pero que suceda no es algo que me gustaría imagínate un poco lo que va a hacer el día mañana así ultra tóxico cuando voy a tener un poco tu cerebro no 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 eso decodificado y con neuralink y que o sea y que tú tóxico tóxica te diga a no conectarte para que yo pueda escuchar pensamiento a ver qué estuviste viendo hoy a ver qué estuviste viendo hoy por cabo pasaría eso no no hay forma producción no pasas o sea hoy hoy feliz es que es el tema peca de cama canada que pensamos volcamos y le dicen con el tan cerebro si eso sí me moló a terminar porque estar veintinueve palos hasta vos esta semana porque ya vi todo lo que les comprar sabes acaban tanto un wish list en tu cerebro un poco si es que llegan a hacer eso con amazon ese tipo yo quiero decir pling comprado así por eso no hay estamos hablando de un futuro se trae listo o sea ustedes son la chiste y digan nada que eso ya es demasiado y yo tengo que decir en serio en base a miami en base a todo lo que ya estuvimos avanzando todo lo que se está haciendo más amazon tiene tiendas físicas en eeuu en donde vos te bajas y vos agarras el sativo el objeto y pones en tu carro y salir a la tienda sin pagarla nadie y esa y ya compra directamente porque te debita de tu cuenta de amazon o sea estamos hablando de que se está perfilando a eso y si es una visión un poco distópica y oscura lo que será el futuro pero realmente podemos decir que no van a intentar hacer eso